Han pasado cosas importantes este fin de semana aquí, no solo para ellos, también para nosotros. Curiosamente este lugar antes era un parque de bomberos y se dedicaban a apagar fuegos y yo creo que aquí se están apagando otros fuegos de otro tipo y quizá algunos más importantes. Yo creo que de ahí van a salir cosas, van a salir cosas muy buenas. Donde al principio era toda una línea, ¿y qué dibujo? ¿y qué hago? ¿no? Es que no sé nada y después ya daba igual. ¿Cómo te lo estabas? Así te lo estabas. No nos conocían de nada y éramos aquí sus héroes. ¡Maestro, maestro! Escuchamos maestro, maestro, maestro por todos lados. Yo no soy un águila, ni soy un tigre, pero si yo quiero hacer un libro, lo puedo hacer. Cosas que sabes que existen, pero no sabes bien ni dónde ni cómo. Pues no sé si dentro de unos años vas a ir a algún diseñador o sobre todo a algún creativo, aunque se dedique a otro oficio. Pero que vean esta manera como de pensar y de abrirse sobre todo su mente. ¡Ahora! Cosas que te van a ir a la misma forma. Cosas que te van a ir a la misma forma. Cosas que te van a ir a la misma forma. Cosas que te van a ir a la misma forma. Cosas que te van a ir a la misma forma. Gracias por ver el video.